Pues sí, en primer lugar, creo que todas quienes hemos hablado acá, todos, el primer reconocimiento es a este movimiento, a esta organización, a este centro de capacitación que durante más de 20 años se ha reunido todos los domingos en el sindicato de telefonistas para capacitarse en la defensa de sus derechos, que eso ha sido lo más importante en estos 20 años. De verdad, todo el reconocimiento, creo que aquí nadie ha escatimado en eso, esa perseverancia, esa capacidad de autoorganización y de, pues tal y como son los movimientos civiles, van ganando gradualmente derechos. Esta es una historia, esa es una historia larga hasta llegar a una de sus más grandes aspiraciones que fue el registro, precisamente que recordaba el senador Mancera, el registro del sindicato nacional en una junta local que fue la junta de la Ciudad de México. Entonces, me parece que ese es el primer reconocimiento y creo que en este Senado lo tenemos muy claro. También a las organizaciones de la sociedad civil que acompañaron este proceso, la Red de Mujeres Sindicalistas, Hogar Justo Hogar, nosotros, el Instituto de Liderazgo Simón de Boboá, digamos, organizaciones, el Consejo Ciudadano de CONAPRED, ¿no?, que estuvieron, que las acompañaron y que finalmente, de manera conjunta, construyeron la fuerza necesaria para todo esto que hoy está pasando. Y en esta historia, digamos, en esta historia larga, en este momento me parece que hay un contexto, como que se juntaron distintas cuestiones para bien. Efectivamente, una mayoría, una nueva mayoría parlamentaria representada por Morena, y lo hemos dicho desde que inició esta legislatura, que, digamos, hay una convicción, hay una, hay una también, digamos, una entrega muy fuerte para lograr que el trabajo dignifique a las personas y lograr que los derechos sean respetados y posibles y avancen en nuestro país. Y creo que distintas votaciones que se han dado en este Senado hablan de ello. Y yo creo que hay que reconocerlo y hay que decir que, bueno, que esta nueva mayoría viene con esta visión, tantos sindicalistas que hay como representantes en este Senado y que también habemos en las otras fracciones parlamentarias. El gobierno federal, a través de su secretaria de Trabajo, hace unos días ya anunció que tiene la opinión positiva de la mayoría, dijo ella, de todas las necesarias instituciones, secretarías de Estado, la opinión positiva para ratificar el convenio 189. Entonces, eso también hay que reconocerlo, ese trabajo que se está haciendo desde la Secretaría del Trabajo, y por supuesto, la pronta, ahora sí que la pronta aceptación por parte del IMSS y de su director, en este sentido del gobierno federal, a la sentencia de la Corte, no hubo regateo, inmediatamente se pusieron a trabajar y ya tenemos este plan piloto de registro. Y también el Poder Judicial, porque es decir, por eso decía que se unen distintos contextos y voluntades, la sentencia de la Corte necesariamente y sin duda aceleró el proceso, aceleró el proceso para que pudiéramos tener esta seguridad social, digamos, que ya inició para las trabajadoras del hogar. Dos millones de trabajadores, si realmente podemos caminar en un salario mínimo, digamos, que dicte un salario profesional, que dicte la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cercano a lo que realmente debería de ser el salario profesional de las trabajadoras del hogar, el tema de la seguridad social, que va a implicar movilidad, que va a implicar, va a pegar directamente en los indicadores de desigualdad, que es lo que todos queremos, que la desigualdad se reduzca en nuestro país. Dos millones de trabajadoras que realmente saltan, que se mueven en la escala social a partir de que tienen derechos laborales y mejores salarios, sin duda vamos a tener mejores indicadores en el camino hacia la igualdad en este país. Entonces, la sentencia de la Suprema Corte aceleró este proceso, nos aceleró a todos para tener esta reforma. El día de ayer yo le decía a la senadora Xochitl Gálvez en Chiapas, me emocionó, digamos, porque ella... Ay, perdón. Esta historia que plantea Malú, Malú Mícher, que estuvo metiendo las iniciativas, metiendo las iniciativas, esa es el, como le dices, Malú, el insistencialismo de mujeres feministas como tú. Y decía que ayer me conmovió Xochitl, estábamos en Chiapas, cuando dijo que hoy íbamos a votar esta reforma, que ella había, digamos, se había acelerado y trabajado con esta iniciativa porque su mamá había alabado ajeno y ella... Todo va bien, todo va bien, todo va bien. Bueno, eso, me conmovió mucho que lo dijeras y entendí tu compromiso, ¿no? Y entonces, bueno, todas estamos y todos metidos en eso. Y finalmente, pues otro contexto es este Congreso paritario, ¿no? Estoy segura que las mujeres, todas las senadoras de todas las fracciones parlamentarias, perdón, de todas las fracciones parlamentarias, saben nuestros hombres, los que nos acompañan, los que están en nuestras fracciones, que no íbamos a permitir, por supuesto, un no. Que todos nos tenían que acompañar en esto porque, como decía Malú, se los debemos. Los hombres también, pero sobre todo nosotros se las debemos a ustedes, a todas estas mujeres que han hecho el trabajo que se supone nos toca a las mujeres, pero como decía el senador Mancera, en realidad, pues todos le entramos y todos tendremos que seguir. Así es que, pues esta historia, este reconocimiento, este golpe a la desigualdad, va a ser un golpe a la desigualdad el reconocer estos derechos de las mujeres trabajadoras. Y ahora, pues por último, un llamado, un llamado desde aquí, y espero que todos lo hagamos, un llamado a todos los empleadores. Llevamos dos mil, son dos millones, necesitamos más registros, hagamos este compromiso. Digamos, son estas mujeres que nos han hecho la vida saludable, la vida pacífica en nuestros hogares. Se lo merecen y entonces se lo merecen y es este llamado. Yo creo que nosotros, desde el Senado, tenemos que hacer este llamado para que esta prueba piloto sea abundante, sea absolutamente abundante y podamos tener muchos más números y todos estos empleadores, que si lo hacen es porque van a ser y porque son personas justas y necesitamos personas justas que trabajen por la igualdad en este país y tenemos que empezar por casa y en casa está esa mujer que necesita derechos. Muchísimas gracias y votemos todos a favor de esto. Gracias, senadora Mercado.